El último reporte del INPEC sobre la salud del ex guerrillero Jesús Santrich, recluido en la cárcel La Picota y quien se encuentra en huelga de hambre desde su detención, da cuenta del deterioro de su estado de salud. Según las autoridades, el ex guerrillero se habría negado a ser canalizado para el suministro de suero. El médico a cargo de Santrich ha manifestado que de prolongarse la huelga de hambre y ante el deterioro evidente de su condición física, puede ser posible que se ordene su envío a un centro hospitalario.